Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se camsita, se camsita Macheri, la 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 Francia, Colombia Me gusta, FRIES D. Balvin, Willy William Te gusta, FRIES Los hinchinos mentes, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tomado y plan Los hinchinos mentes, los huevos de la gente Los hinchinos mentes, los huevos de la gente Y eso se fue muy bien No, 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 no Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo bien Y yo sigo bien Que seguimos rompiendo aquí Y esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Estarρά para él Estar pares Minas lleno Posibles Son Gracias por ver el video.